... Cobertura en vivo, Maca Rodríguez, Maca, buen día, bienvenida. Muy buenos días, buen lunes para todos. Escuchamos rápidamente la palabra del Ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña. ... del gobernador de crecer en esta actividad que genera tanto trabajo para los altos. ¿Es un municipio que haya avanzado en niveles turísticos, que los haya sorprendido quizás, o siguen siendo los tradicionales? No, muchos municipios que han mejorado muchísimo en la gestión, en la decisión política de cada uno de sus intendentes, de sumarse a esas decisiones como tienen de alguna forma los municipios que tomar esa decisión política. Lo que estamos viendo es que muchos intendentes están viendo y lo han sentido quizás en la pandemia cuando el turismo se fue, de lo que significaba el turismo en cada uno de sus municipios. Y eso ha dejado, si puede tener algo bueno en nuestra actividad, la pandemia, la decisión política de los intendentes también de acompañar. Se ve en la gestión, se ven los resultados, el trabajo federal que nosotros venimos haciendo en los últimos dos años y medio de mirar toda la provincia. Uno lo ve ahora en los números reflejados de cómo recorren los turistas los distintos municipios. Y hay municipios que realmente tienen en los últimos números que van apareciendo de distintos momentos en Salta, reflejando ese liderazgo, además de los tradicionales. Muy buenos días, Ministro. ¿Cómo está? Estamos en vivo para Cable a Tierra. Está presentando en el día de hoy Copa Salta 2022. Y venimos de un fin de semana largo, que bueno, ya lo decía, ¿no? Cuáles eran más o menos las cifras. ¿El balance que podemos ver entonces este fin de semana? Es muy bueno. Sigue Salta posicionándose dentro de la Argentina como líder del turismo. Agradecer, obviamente, a los salteños, a la actividad privada, al sector privado. Hemos pasado momentos muy difíciles. La recuperación es muy buena. En Salta ya no estamos hablando de alguna forma de cifras similares previo a la pandemia, sino cifras que nos marcan crecimiento. Eso es realmente sumamente importante para lo que se vive en el futuro. De alguna forma con ocupación de estas características, lo que sí vemos es que no todos los destinos quizás de la Argentina pueden de alguna forma mantener esa recuperación o el crecimiento. Y nosotros venimos bastante bien. ¿Podemos decir entonces que Salta ha vuelto a la normalidad luego de estos dos años de pandemia? Yo creo que más que la normalidad, Salta ha tomado una decisión política de crecer, de mejorar en la actividad turística, de trabajar muy fuerte en el interior de la provincia y que todo eso que venimos haciendo hace dos años y medio está dando resultados. Y que de alguna forma el trabajo en conjunto con el sector privado, los intendentes, los legisladores, todo el trabajo de ese federalismo que venimos diciendo de alguna forma si aplica, sucede y los números nos están acompañando en ese sentido. Ministro, con respecto al ranking, con respecto a las otras provincias, ¿cómo se posiciona Salta por esta Semana Santa? Nosotros nos posicionamos muy bien. A veces todas las provincias tienen una actividad turística totalmente distinta y la inversión turística en distintos municipios. Hay provincias que se concentran en un municipio, hay provincias que tienen 20, 30 municipios turísticos. Nosotros somos de esas, quizás de las más complejas, de las más diversas, de las que culturalmente son totalmente distintas, pero lo que nos demuestra el trabajo y la promoción y el conjunto del trabajo en toda la provincia es que está dando resultados. Y hay muchísimos municipios que están teniendo un gran trabajo en la gestión, pero también están recibiendo muchos turistas y eso es clave para nosotros. ¿Hubo más visitantes este año de Semana Santa que el 2021? Sí, que el 2021 sí estábamos en una situación también distinta desde lo epidemiológico a la que podemos tener hoy. El crecimiento con el 2021 fue del 50%. No lo queremos tomar como un indicador porque estamos en momentos muy difíciles, pero sí hemos crecido a instancias de temporadas históricas y eso es muy bueno. Con el año pasado sería un poco injusto compararla porque la actividad todavía estaba un poco restringida, pero en base al gasto promedio y a la ocupación, casi el doble. ¿Se tienen estimado de cuánto ha significado de ingresos para la provincia la llegada de turistas durante esta Semana Santa? Sí, son casi 31.000 turistas que han generado un gasto promedio diario de cercano a los 7.000 pesos por día, eso arroja números de casi 450 millones de pesos de ingresos a la provincia, que como siempre decimos, es economía que está en otros lugares y en otras provincias y en otros lugares y lo traemos hacia Salta y ese dinero queda acá. Con lo cual eso tiene de particular la actividad turística de que suma valor a los salteños, suma trabajo y por eso vamos a seguir invirtiendo fuertemente en la actividad turística. Ministro, en el día de hoy presentaba Copa Salta, ¿cómo viene este deporte? Bueno, el fútbol siempre y en este año tan particular, teniendo tres equipos en el federal, nos da la verdad que de alguna forma muchas expectativas de esa situación. Ojalá que este año podamos tener un ascenso que el Salta tanto necesita en el fútbol nacional, pero más allá hoy la particularidad de Copa Salta, este torneo que es sumamente federal, que participan de absolutamente todas las ligas de toda la provincia de Salta y con el compromiso y la palabra cumplida, como dice siempre el gobernador, de alguna forma el año pasado nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar fuertemente para que la próxima Copa Salta sea masculina y femenina, lo estamos haciendo, el fútbol femenino está creciendo muchísimo en la provincia de Salta, es una realidad que había que mirar, que ver y poder llevarla adelante. Así que la verdad que muy contento de que podamos estar lanzando la Copa Salta masculina y femenina en la provincia de Salta. Ministro, le paso el retorno para que pueda charlar con Miguel Gómez. Miguel, el Ministro Mario Peña ya te está escuchando. Bueno, perfecto. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Acá hable a tierra para la televisión y para la radio. La verdad, todos los días estamos teniendo contacto y esto habla, lógicamente, de la intensa actividad desde el punto de vista turístico. Que se genere en este momento en nuestra provincia. Mario, pregunto, si tendrías que calificar este pasado fin de semana largo por fin de semana Salta, ¿lo podés calificar de excelente? No te pude. Hola, Miguel, un gusto saludarte. La verdad que hay mucho ruido en el salón, estaba bajito el retorno. No sé si vos escuchaste un poco la pregunta. Sí, comentaba si es que cómo podemos calificar este fin de semana de excelente. Sí, sí, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno en base al trabajo que uno ve. No tan solo lo que sucede en el fin de semana, sino de alguna forma las perspectivas que genera y el posicionamiento que Salta viene demostrando en distintos momentos de la actividad turística. Eso creo que es clave. De enero hacia aquí, hemos estado ya viendo y estamos viendo números que son muchísimos mejores que incluso los mejores años históricos de la provincia de Salta. Con lo cual, el panorama de este 2022 es muy bueno. Está dentro de lo que teníamos nosotros previsto en el lanzamiento del plan liderar. Y es el camino que tenemos que recorrer junto al sector privado, a los intendentes, a los legisladores. Entonces, seguir apostando con la decisión política del gobernador, seguir apostando esta actividad de que genera tanto ingreso y tanto trabajo para los salteños. A propósito del fútbol, se viene el partido entre Central y Gimnasia. Pregunto, ¿se abren las puertas para el ingreso de las hinchadas? ¿Se abren las puertas para...? Para el ingreso de las hinchadas. Para el ingreso de las hinchadas. Sí, a ver, ahí hay que hacer un trabajo, entiendo que desde la Secretaría de Deportes con seguridad, sí, 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 ahí creo que sí te logré escuchar. Digo, es un partido que tiene que ver no con lo que había sucedido en otro inconveniente dentro de lo que fue la Copa y de verano. Esto es un partido totalmente distinto que lo regula AFA, con lo cual, básicamente, estamos en una situación totalmente distinta y seguramente vamos a poder disfrutar una fiesta del fútbol. Ministro, muchas gracias por su tiempo y este contacto en vivo por Cable a Tierra. Muy amable. Gracias a vos, Miguel, un abrazo grande. Chau, gracias. Bueno, escuchábamos la palabra del Ministro Mario Peña. Aquí en la presentación Copa Salta, que este año incluye al fútbol femenino como también al fútbol masculino. Tal cual. ¿Jugás a la pelota, Maca? No, no juego a la pelota, Miguel. Hace mucho que dejé de jugar, pero bueno, me gusta el fútbol, así que de que lo miro y algo entiendo, lo sé, así que esperamos con muchas expectativas este año la Copa Salta, recordando que el año pasado ganó Deportivo de la Merced, así que vamos a ver cómo se presentan este año en la Copa Salta 2022 los equipos de toda la provincia. Cobertura en vivo desde los salones de Utgra, Maca, Rodríguez y Mauro Gómez. Maca, muchas gracias, muy amable. ¡Gracias!